Las autoridades policiales lograron la captura mediante orden judicial emanada por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar de 16 individuos que conforman una banda delincuencial dedicada a la extorsión a comerciantes y transportadores. Estas personas además secuestraban, hurtaban y en algunos casos violaban a sus víctimas y ejecutaban homicidios en la zona de injerencia, afectando el gremio de ganaderos de varias poblaciones del municipio del Cesar, como Bosconia, El Paso y el Corregimiento de la Loma en El Cesar, en Medellín, en Bucaramanga, en Valledupar y en los municipios de Silvania, Cundinamarca y Mesa de los Santos, Santander. Enunciamos anteriormente el tema del delito de la extorsión, la estrategia que tenemos formulada en la policía frente a la extorsión, ahí se dio una captura de 16 personas en total, un proceso investigativo que duró seis meses aproximadamente, en coordinación con la fiscalía y el personal nuestro de la policía de Gaula, Gaula Policía, da captura de 16 personas que venían haciendo una afectación bastante delicada en el departamento, en varios municipios y tuvimos que irlos a capturar, unos acá en el departamento que fueron ubicados acá, pero también tuvimos que salir del departamento a otras ciudades del país a ir a buscarlos y a irlos a capturar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.